Aseguraron que la termoeléctrica Planta Centro dejó de funcionar el pasado 4 de diciembre luego de un incendio registrado en la unidad 5, única de las 6 unidades, que se mantenía en funcionamiento a 50% de su capacidad instalada. Eso es la falta de mantenimiento, eso es indudablemente que ha sido la falla más recurrente para que esto ocurra. Y poco a poco se fueron dañando el tema de los repuestos. Lamentablemente la capacidad de respuesta en cuanto a la adquisición de estos repuestos se hizo muy complicada. Comenzó también, acuérdense que estamos hablando de 2008, pero eso fue progresivo, se fueron retirando del país muchos de los especialistas, se desprofesionalizó la industria eléctrica nacional y por supuesto no se invirtió, se destinaron muchos recursos, esos recursos en el camino se fueron perdiendo. Indicaron que la capacidad instalada de la región es de 4.300 megavatios y en la actualidad no se logra satisfacer la demanda que alcanza los 780. Consideran que además de la falta de inversión, las fallas en el suministro de combustible estarían afectando el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Y por ello también esa frecuencia de no suministro de combustible ha desmejorado también la operación de estas máquinas térmicas y no permite que el concomerado de generación sea lo más contundente posible para que nuestro país tenga al menos el 90% del servicio establecido y que las personas y clientes puedan tener el servicio que se merecen. Exhortaron a quienes dirigen la Corporación Eléctrica Nacional a ejercer acciones para mejorar las condiciones del servicio y evitar nuevos apagones. Desde el Estado Carabobo para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.